Los vecinos del barrio de Soquilocalco ponen en la mira la falta de apoyo de parte de la Policía Municipal de Toluca, pues desde hace casi un año las unidades de seguridad tardan en acudir a los llamados de la ciudadanía o bien no se presentan. A veces nos llegan y a veces se tardan a llegar unos 20 minutos, pues a veces ya nos llama uno porque ya ignoran las patrullas. No suben, no suben. Bueno yo de marcarle nunca les he marcado, afortunadamente nunca he tenido la necesidad, pero sí que suban a vigilarlo. Los vecinos viven día a día cuidándose las espaldas, pues la inseguridad ya es una norma en este barrio de la zona norte de la capital mexiquense. Sí, antes venían en la mañana, en la tardecita o en la noche. Ahora ya tiene como medio año que no, suben. No, luego cuando llaman uno por teléfono raro, le ves que viene, acuden. Casi no. La confianza en las autoridades se ha ido perdiendo ante la falta de cumplimiento de palabras que hasta ahora solo han quedado en discursos. Aquí tardan para subir o a veces se quedan por ahí, por allá. Aquí la gente no confía ya en ellos. Siempre ha sido lo mismo, siempre, siempre. Tenemos sitios donde todos nos pasamos con cuidado porque hay delincuencia y todo, pero con las autoridades los agarran ahorita aquí y los dejan abajo. Los habitantes de Zopilocalco piden a las autoridades municipales su intervención inmediata, pues ya están cansados de ver cómo la delincuencia se apodera de sus callejones y calles. En la mira, Víctor Mendoza.